Vamos con la causa, que además la causa va a llevar salsa guancaína, una de las salsas reinas de la cocina peruana. Y eso es mucho decir, porque la cocina peruana está de flipar de buena. Vamos con ello, necesitamos, fijaos, cuatro papas variedad Mona Lisa. Podéis coger agria o Mona Lisa, en este caso para el puré casi prefiero variedad Mona Lisa. Aquí tenemos pasta de ají amarillo, pero como ya empiezo con las cosas raras, si no, alguno de vosotros me diréis, que sepáis que con cúrcuma o incluso con curry, si no tenéis cúrcuma, aunque le cambiaría un poquito ya el sabor, podemos conseguir lo mismo. Luego hablamos del lío. Langostinos peladicos, míralos, ahí en procesión están todos, para comérselos uno a uno, vamos a aguantar. Aceitunas verdes rellenas de anchoa. Y por aquí tenemos los ingredientes de la salsa guancaína, fijaos qué deliciosa marcianada. Cebolla morada, ajo, galletitas saladas, de las que te comes de 20 en 20, o yo por lo menos lo hago así. Queso fresco, 250 gramos, y aquí tenemos ají amarillo fresco, quería que lo vieseis en pasta, como antes, y fresco también. Bueno, luego hablamos también del posible sustituto del ají amarillo, que también podemos tenerlo. Vamos a fabricarnos nuestra propia sal a base de sal en escamas, pimentón ahumado, sésamo y pimienta negra. La pimienta negra se la voy a poner ya, para que no se me olvide, ¿vale? Así que ponemos y fabricaremos nuestra propia sal, que es algo que también mola mucho para hacernos para nosotros y para regalar también. Lo pones en un tubito, lo regalas, y es un regalo precioso. Venga, vamos al lío. Lo primero de todo, ¿qué vamos a hacer? Es empezar con la salsa guancaína. Entonces, es una salsa... Ya veis los ingredientes. Lo inventaron, es una salsa que inventaron las mujeres de Huancayo, de la localidad de Huancayo, para darles un poco de vidilla a los trabajadores del ferrocarril. Entonces, las mujeres huancainas, cuando guisan, guisan de verdad, y se sacaron de la manga esta salsa, que es rarísima, la verdad. No estamos acostumbrados a ver estos ingredientes, como galletas saladas, queso fresco, en una salsa salada, y mucho menos de la forma en la que los vamos a cocinar. Picamos cebolla morada y ajo. Un dientecito de ajo, simplemente. Picamos y vamos a ponerlo a pochar. Y ahora atacaremos con el ají. El ají es un pimiento, bueno, hay muchos tipos de pimiento, muchísimos, casi tantos, como de patatas en Perú. Patatas tienen más de, no sé cuántas eran, 3.000 variedades de patatas, si mal no recuerdo. Bueno, pues los pimientos por ahí deben andar. El rocoto, los ajís picantes, de todos los colores, menos picantes. Es probablemente una de las especies de vegetales que más variedades hay en el mundo, comestibles, quiero decir. Así que ponemos por aquí cebolla y ajo. Esto es. Muy bien. Le ponemos golpecito de sal y dejamos que esto vaya pochando. Ahora está a fuego fuerte, vamos a bajar un poquito el fuego y dejamos que no coja demasiado color. Queremos que se ablande, pero no que coja color. Es más, si veo que hay peligro de incendio, como siempre, vamos a hacer algo que a mí siempre me funciona, que es coger aguica. Ponemos por acá, ablandamos la cebolla y cuando se evapore, y el ajo, y cuando se evapore, pochamos nuevamente. Pero con esto, como siempre, aceleramos el proceso. Y por aquí tenemos los ajís. Fijaos, estos son ajís descongelados. Los podéis obtener en tiendas de alimentación del mundo, sobre todo latinas, obviamente, y las venden o bien en bolsa congelados, ají rojo, ají amarillo, este pica más. O lo podemos tener en pasta, que esto dura lo que no está escrito en la nevera. Entonces vamos a usarlo hoy de las dos formas, pero diréis, oye, ¿y yo de dónde saco esto? Si vivo en cualquier pueblecico que no tengo tiendas de este tipo de alimentación, no pasa nada. Tenemos que conseguir el sabor del pimiento, el color, a ser posible, y también un toquecito picante. Bueno, pues lo tenemos fácil. Cógete una cayena, que seguro que tienes en la despensa, coge cúrcuma, yo creo que cada vez más tenemos un botecito de cúrcuma, y cógete un pimiento amarillo. Y de esa forma tienes el sabor del pimiento, tienes el color del ají, y tienes el toquecito picante con la salsa picante que le hayas puesto. Creo que me he explicado bien, ¿no? Pero siempre hay alternativas. Y además esto, peruanos me han autorizado a hacerlo. O sea, me dicen, si no tienes ají, ¿qué suele pasar? Haces esto y santas pascuas. Cuando no se tiene una cosa, pues tiramos de otra. Que, por cierto, aprovecho para mandar un saludo a Yamil Tristán Sancho, que es una cocinera peruana maravillosa y encima muy amiguita, y que cocina como Los Ángeles, y que está al frente de una residencia que se llama Madre Begoña, aquí en Zaragoza, y que, pues mira, que nos ven siempre en la pera, que siempre nos están diciendo que todos los abuelicos y abuelicas que hay en la residencia nos ven con mucho cariño, y que ella también. Así que aprovechamos para mandarles un saludo y también para decirle a Yamil que a través de las redes sociales nos diga si le parece que hemos, no sé, mantenido la dignidad de esta receta, si cree que estamos a la altura de una buena causa. No sé, igualarla será difícil, obviamente, pero si hemos quedado bien, yo creo que sí, que lo vamos a conseguir. Muy bien, por aquí, ¿dónde está el picorcito? Siempre lo digo, en la membrana y en las pepitas, así que cogemos y retiramos. Fijaos que la verdura nos da a veces cosa congelarla o comprarla congelada. Si es para hacer una parrillada o unas verduras salteadas, obviamente no es lo mismo porque, fijaos, queda blandita, se pierden los jugos, pero cuando es para hacer un pochado o un triturado, os aseguro que tan apenas se nota diferencia. Conserva todos los nutrientes y, de verdad, tienes algo maravilloso. Así que no os cortéis a la hora de, mira, y nunca mejor dicho, si os da miedo el cuchillo, no os cortéis y comprad cósicas congeladas, verduras congeladas, cebolla, pimiento, que sí, que no es al 100% lo mismo, pero es muy parecido y de lo que se trata es de que comáis sano. Entonces, mientras no compréis procesado, a mí me vale. Muy bien, por aquí, retiramos todas las membranas y todas las pepitas. Y voy a hacer algo que tenía que haber hecho al principio, pero quería aguantarme para hacer un cortecito. Vamos a ir metiendo por aquí el ají amarillo, son cuatro ajíes amarillos. Y ahora lo que voy a hacer es probar uno, ver el nivel de picantito que tiene y así más o menos. Le he quitado las membranas, le he quitado lo blanco y aún así esto pica que no veas. Así que voy a poner uno más y con eso paramos y dejamos que eso se cocine muy bien, que se poche. ¡Ojo cómo pica! Vamos a cocer las patáticas envueltas en papel film, como siempre, lavadito y con la humedad se envuelven en papel film. Y ala, al microondas, siete minutos y aprovechamos para mandar un saludo a nuestros amigos del Cipotato. Nuestro, bueno, es el centro de investigación de patatas y tubérculos de Perú. Solo por el nombre merece la pena saludarles. Más de 3.000 variedades de patatas diferentes hay en Perú. No he tenido la suerte de estar y tengo muchísimas ganas, pero dicen que los mercadillos entre chiles, entre patatas de mil colores y de mil tamaños son un festival de luz y de color y de sabor también. Y aparte la cocina peruana es flipante. Bueno, por aquí tenemos el pochadito de cebolla morada, ají amarillo y el ajo, que le hemos puesto un dientecito de ajo. Ponemos en un vaso americano esta mezcla, que es un sofrito, bueno, pues más o menos un sofrito clásico español, solo que el ají, pues imaginaos que es un pimiento morrón amarillo y ya tendríamos un sofrito bastante más tradicional. Le vamos a poner queso fresco, no queso crema. Bueno, algunas recetas llevan queso crema. A mí me parece que es bastante más original y más rico con queso fresco que con queso crema. Entonces cogemos 250 gramos de queso fresco y le ponemos el suero también, que tiene mucho sabor. Vamos, me parece un pecado tirarlo. Siempre me lo bebo, pero el caso es que tirarlo no lo tiro. Y aquí están estas galletas saladas, me llevan a la infancia directamente. Ya os he contado alguna vez que yo era iranzo garbanzo de pequeño. Entonces mi forma de comer estas galletas era hacer torretas como de, no sé, de 15 o algo así. Me las metía todas a la boca, abría la boca como un hipopótamo y me las metía todas a la boca hasta que se iban disolviendo y me las trajo. Qué recuerdos de infancia estoy teniendo ahora. Me he moderado, así que lo que vamos a hacer es coger como unas 10 galletitas saladas. Ellos usan unas galletas saladas muy típicas de soda que son cuadraditas, como unos biscotes. Como son difíciles de encontrar, les vamos a poner 10 galletitas saladas de estas, de las de forma de pez, que también las conoceréis seguramente. Le vamos a poner otro golpecito de sal porque este queso fresco no lleva sal, golpecito de pimienta negra y por supuesto nosotros le ponemos un toque de aceite de oliva virgen extra que le va a sentar de maravilla. Y esto lo trituramos bien fino para hacer nuestra salsa huancaina marciana y deliciosa como pocas, que va a ser un poco como la mayonesa de la ensaladilla rusa. Así que trituramos, esperamos a que la patata cueza y volvemos chafando con otro ingrediente fundamental. Esto lo tenemos listo. Está riquísima esta marcianada de salsa, os lo aseguro. Y ahora lo que vamos a hacer es la patata. La acabamos de sacar del micro y la vamos a chafar bien finita. Es como una ensaladilla rusa en la que la patata va chafada, que por cierto aquí también se hace a veces chafar la patata para la ensaladilla. Muy bien. Vamos a añadirle un toque de color. Entonces, de este ají, que por cierto está congelado, se saca esta pasta de ají. Que esto es mucho más fácil de conseguir porque incluso lo podéis comprar por internet, así que os lo pueden llevar a algún sitio. Cogemos por acá y le ponemos la pasta de ají que te dura por los siglos de los siglos. Así que ponemos una cucharadita, no más porque está potente. Eso será suficiente de esta maravillosa pasta de ají. ¿Que no tienes pasta de ají? Pues repetimos la jugada. Cúrcuma y un poquito de picante y tenemos lo mismo. Recordad que cuando cocemos la patata envuelta en papel fin en el microondas, no lleva sal. Así que se la ponemos ahora. Le ponemos también un toque de grasa y de salero con aceite de oliva virgen extra. Y machacamos bien finito porque esto es la base de nuestra causa. Chafamos bien y repartimos todo. Muy bien. Nos quedan por aquí las sales. La salsa ya la tenemos y además le vamos a dar un toquecito de frío. Por cierto, si veis que la salsa nos queda muy espesa echando un poquito de agua o de leche. Pero nada, estoy hablando de un par de cucharadas para rebajarla y que tenga una textura más finita. Que tenga textura de mayonesa ligera que es más o menos lo que es una salsa huancaina. Chafamos bien y ya tenemos nuestro purecito de patata. Venga, vamos al lío que esto lo tenemos prácticamente apañado. Vamos a ir con nuestra sal. Qué bonito. Mira, pues en un bote de estos mismamente es donde se puede regalar. Ahora, cogemos sal en escamas a la que le había puesto la pimienta negra. Le añadimos sésamo tostado abundante. Aquí la imaginación al poder. Podéis ponerle cualquier especia que creáis conveniente, se la podéis poner. Quiero darle un toquecito ahumado, así que qué mejor que ponerle una cucharadita de pimentón ahumado. Perfecto. Y además, no lo tenía previsto, pero digo, oye, ¿y por qué no le ponemos un poquito de ralladura de naranja que le va a sentar de maravilla? Pues digo, pues oye, pues si encuentro el rallador, que por suerte lo he encontrado, aunque me ha costado un poquito, se la ponemos. Cogemos toquecito sin llegar a lo blanco, de una buena naranja de temporada. Ahí está. Y mezclamos. Botecico. Mezclamos y tienes una sal para aderezar, pues yo que sé, desde un filete de pescado hasta una causa de langostinos. Qué aroma que saca esto, madre mía. Tremendo. Un espectáculo. Espero no ponerme a estarnudar porque he metido la nariz hasta dentro. Madre mía, así soy cafre. Guardamos esto por aquí. Dejadme que organice un poco, que saque un plato. Y antes de nada, vamos a hacer una cosita. Mirad. La forma chula de hacer esto es la siguiente. Cogemos. Nos aceitamos ligeramente la mano. Y vamos a formar una especie de bolitas. Ahí está. Aceitamos la cuchara también. Y como esta patata, la patata monalisa, es tan mantecosa, lo que permite, además, con el aceite de oliva que le hemos puesto, es hacer, fijaos, unas bombas redonditas súper chulas. Mirad. Lo importante es que queden sin grietas. Cuanto más lisas queden, más bonitas. Y una vez que las tenemos así, cogemos con la palma de la mano y chafamos. Ya lo tenemos. Vamos a hacer una especie de mini causas de langostinos que van a estar para chuparse los dedos. Venga, que estamos llegando al final. Cogemos los langostinos, que ya sé que molan mucho enteros, pero en este caso va a estar mucho mejor tenerlos picaditos. Y picamos langostinos cogidos, que es uno de los mayores placeres que hay en el mundo, por cuatro perras gordas. Te das un lujazo. Siempre lo digo. Si estuviesen a precio de percebe, iríamos como locos. O igual no, yo qué sé, porque somos así. Venga, picamos también la aceituna verde rellena de anchoa, laminamos y mezclamos con los langostinos. Perfecto. ¿Cómo aliñamos esto? Pues muy fácil. Le vamos a poner un poquito de nuestra salsa guancaina que tenemos por aquí en el vaso americano, con su sabor marciano a galleta salada, a queso fresco, a sofrito. ¿A qué sabe esto? Tendréis que probar para hacerla, para saberlo, porque es que no hay otra forma. Es indescriptible y deliciosa. Ahí está, como una mayonesa, pero mucho más ligera que la mayonesa. Recordad que esto no lleva prácticamente grasa. Mezclamos un poquito tal que así y vamos a emplatar. Venga, en el fondo del plato vamos a poner una pincelada picantona y deliciosa del ají amarillo. Ají, ají, ají gana el Madrid, que es así como la tenéis que pedir si vais a una tienda. Cogemos también por aquí y hemos ido dando forma todavía más perfecta para hacer unos cilindros del purécico de patata. Con un poco de paciencia y a medida que va cogiendo frío, vais redondeando con las manos limpias y ya está, ya lo tenemos. Vamos, pasamos por acá. Está templadita, la patata fría, aunque sea una receta de ensaladilla, aquí la patata fría no mola nada. Yo creo que tiene que estar temperatura ambiente como mínimo y nunca fría de la nevera. Si no, se queda como un mazacote. Vale, ponemos por aquí coronando nuestro mejunjito maravilloso de langostinos y aceitunas. Mira qué cosa más cuqui. A continuación ponemos una buena cucharada de salsa guancaína fluyendo por todo. Perfecto. Y a esto le falta romper con algún colorcito. Un langostino no le iría mal para que se sepa de qué va la jugada. Así que cogemos por aquí, coronamos con un langostino, con una aceitunita verde, que si no me equivoco me he dejado alguna. Aquí están. Joderazo, cómo estás. En cuanto ves comida se te nubla el pensamiento. Aceitunita verde. Nuestra sal de pimentón ahumado, de ralladura de naranja, de pimienta negra y de sésamo. Ponemos por encima un poquito. Perfecto. Y cómo no, en la sección Padre Mundina un día más, un verdecito por el que dirán. Este romérico en flor, mira, no es para comer, pero es que está tan cuqui con la flor que no podía dejarlo pasar. Coronamos con un romérico en flor. Así que ahí lo tenemos. Causa de langostinos con salsa guancaina. Espero que Yamil y todas las abuelicas y abuelicos de la residencia Madre Begoña les haya gustado la receta y esté a la altura. Un besico para todos. Gracias por ver el video.